bienvenidos a este quenus un quenus de purim y no no es un chiste es verdad que este quenus tenía que salir antes antes de purim pero no importa por los motivos que sea el quenus no salió pero todavía estamos en el mes de ador el mes que todo es simje y todo el mes se festeja el mes de purim así que no importa que no lo hicimos antes ahora es el momento correcto de hacer un quenus de purim unos días después de purim esta reunión también es una reunión de hakel y tenemos participación de todo el mundo tenemos hoy obviamente tenemos hoy el estudio especial sobre el poso de bejol ya hicimos tenemos una enseñanza que el rebe nos enseña sobre purim que también podemos llevar con nosotros para todo el año y las rifas al final ahora antes de empezar con los psukim vamos a empezar este quenus para arriba cantando a ustedes un niño de simje con el rebe siempre decimos que es importante decir los psukim con hayas con carbono pero en estos momentos es más importante todavía tal vez algunos de ustedes escucharon con el chisrón hay muchos problemas hay problemas de nuestros enemigos si tal cual lo que pasaba en aquel tiempo en shushan con homero rosa con ajashverosh está pasando hoy de nuevo tenemos un enemigo que nos quiere hacer desaparecer no en este momento no estoy hablando de lice ahora estoy hablando de un enemigo físico que quiere hacer daño a los jehudín ahora para saber cómo luchar contra ellos si sería muy bueno mirar para atrás que hizo mordechai a quien junto a los bohem de la yeshiva a los rabonim a los padres a los tzadikim no mordechai had tzadik el rebe en aquel generación junto 24 mil niños chicos para que ellos estudian todo con él porque él sabía y lo tenía en claro que cuando hay una gezeiro un decreto en el shomayim a shem le encanta escuchar las palabras de los chicos y funcionó en aquel tiempo y va a funcionar hoy así que hoy cuando decimos los psukim lo decimos con una fuerza especial porque los psukim son nuestras armas hoy tenemos muchos de afuera de argentina y pocos de argentina no se pongan celosos argentinos tenemos familia de panamá de panamá van a decir por sector y ustedes respondan con jayos excelente y muchas gracias están todos de paso o muchos vestidos con el espíritu de púrim pasé que yo me daste tu como man moshin levi moshin levi moshin levi moshin levi moshin levi gracias moshin muy lindo pues hoy bechó el dorvador cumplan lleno Mendy Orsechovsky mejor dolvador hayon olor dinos es azmoy caílu y y y y y y y y y Muy bien, Mandy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Excelente! Posuki Koroyv, la familia Holzman, desde Buenos Aires, con algunas amigas. ¡Sí! ¡Koroyv! ¡El viejo! ¡Aloj! ¡Me al! ¡Me pijo! ¡Un loco! ¡Las oizo! Muy bien. Chicos y chicas, están contestando bien, pero respondan con más rayos. Esto es un Kino Setzibu Sashem. Esto es un Jaquel. Y nuestros hermanos en Echizor necesitan nuestra ayuda. Y finalmente, para los primeros seis, el pozo de Vejinei. El pozo que nos dice que Hashem siempre está mirándonos. Desde Chile, nuestros amigos, la familia Frid. ¡Vejinei a ser! ¡Miso! ¡Ago! ¡Un loco! ¡Kor! ¡Ore! ¡Kemoldo! ¡Un Madrid! ¡Kor! ¡Volet! ¡Kin! ¡Ore! ¡Korú! Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer un pequeño recreo. ¿Ok? Como estos son Kinos de Purim, como dije, a pesar de que ya pasó Purim, preparamos algo un poco chistoso. Vamos a tener una visita a un profesor, a un científico, un poquito distinto que la gente común. Y él tiene inventos muy, muy especiales. Ok, voy a hablar suave, no lo quiero molestar, pero esta es la sorpresa que recién estaba hablando. Este famoso inventor, que es conocido como un poco raro, como pronto lo van a ver, me invitó para ver un invento nuevo sobre Purim. No sé exactamente lo que es, pero vamos juntos para ver cómo es. Espero que no sea peligrosa esta vez. ¿Ven esa luz azul atrás mío? Eso es el laboratorio de él. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Bienvenido a mi estudio. En este lugar, en este laboratorio, inventé las cosas más impresionantes. Por ejemplo, ustedes deben conocer la máquina que te ayuda a cortar el gefilte fish en rodajas perfectas. Eso lo inventé yo. De hecho, esta es la máquina. Este es el motor que alimenta la cortadora de gefilte fish. Científico mundialmente conocido, Alex. Ok, hoy estoy haciendo el mejor invento de historia. Una forma de cumplir las cuatro mitzvot de Purim. De un saque faster muy bueno. ¡Ah, hello! Bienvenido a mi laboratorio más moderno. Very, very moderno. Y estoy trabajando sobre super invento. Les va a encantar a todos para mejorar Purim y mitzvot para todo en Israel. Very, very proud. Very orgulloso yo. Ok, y vos sabés cuáles son las cuatro mitzvot de Purim, ¿no? Eh, seguro que sé lo que son. Eh, son escuchar la medila, dar matanot al avionim, saludar acá a dos pobres, me shlachmanot y comer la saludar. Muy bien. Ya, estoy concentrado. Mientras yo voy a leer la medila, ¿sí? Que se escucha bien, ¿se entiende? Mientras yo voy a leer la medila, te voy a decir nomás lo que va a pasar. ¿Ok? Tengo acá dos pobres. Tengo ella. Y el pobre es mi abuela, mi hijabuela. Se llama Sasha. No, Sasha. Ella va a venir volando, ¿ok? Y cuando ella viene volando, con una máquina por el techo, vos le vas a dar la tzedaka. Y la otra está acá. Esta es la otra abuela. La otra, mi otra babusca. Que va a venir. Ella también es muy, muy pobre. No tengo dinero. ¿Ya ves? Va a venir y le vas a dar tzedaka. ¿Ok? Y eso es mata, no es de aviones. Espera, espera. Esos no son pobres. ¿Me estás mostrando cómo va a ser de verdad? O así va a ser. Esos son títeres. ¿Viste? Acá vas a tener las dos comidas. Y esto, yo te las voy a tirar. Vos vas a hacer así con el hombro. Y vas a venir volando a una caja especial. Y vas a entrar en el correo. Y al instante tu amigo, Igor, lo va a recibir. ¿Ok? Estas dos comidas. ¿Ok? Pero es la misma comida. Tienen que ser dos comidas distintas. Ay, son dos manzanas. No entiendo. Sí, pero son dos manzanas verdes. Son dos manzanas. No, no. No funciona esto. Si no, ni si no se cumple la mitzvá. Deja, deja. Dejame un poquito. ¿Ok? Es un evento. Es un invento. No entiendes. Soy científico. Y ahora viene la mejor parte. La comida festiva. Va a venir una comida riquísima. Mientras estás escuchando a la Miquelá. Y estás dando la tzedakah. Y estás... Mandando al Mishra Huanot las dos comidas. Las dos comidas que tengo. Y vas a recibir la ciudad directo a la boca. Algo riquísimo. Espera un segundo. ¿Cuál es tu problema? Esto va a estar buenísimo. Acción. Vaya sí. Venga el terror. Ahora viene matándome. Vamos a aterrar al... ¡Mira el pobre! ¡Auch! Me pegó un pobre en la cabeza. Ahora el segundo. No, 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 no. Esa no me tires. ¿Qué pasa? ¿Pasa problema? No, esta no era la idea. Así no se cumple ninguna mitzvah. Oh, no me gustó esta parte. Y ahora las dos comidas. ¡Ah! ¡Uf! ¡Y otro más! ¡Oh! ¡La segunda también! ¡Ah! ¡Oh! El ni cumplí la mitzvah. Porque era la misma comida. Y ahora la mejor parte de la ciudad. Por lo menos he puesto esto. Esto va a haber algo rico. Ahora esto va a estar muy bueno en la ciudad. Riquísimo. Voy a probar un poquito. Borros. Ah, toma de nuevo. Dejémosle al joledón. Voy de privada más. ¡Mmm! ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Ach! ¡No sé qué lo pasó! ¡No, no está bueno, Lalo! ¡No está bueno! ¡No está así! ¡No se hacen las mitzvahotepurias! ¡Qué amarga de qué! No, hay que hacer cada cosa en su momento. Perdón, pero no. Gracias por invitarme. La verdad, malísimo. Malísimo. No puedo creer. Voy a empezar a trabajar mi próximo proyecto. A ver qué hago. A ver qué hago. Bueno, bueno, bueno. Con la cabota el profesor. Intentó, pero no es, no es, no es lo correcto. Una mitzvah, cualquier mitzvah, hay que hacerlo bien. Con todos los detalles como corresponde. Pero, por lo menos el cortador de gefilte fish, sí pueden conseguir en todas las tiendas, este, en, en algunas tiendas. ¿Quién dice breches? ¡Uh, México! Para México vamos a poner algo especial. Pero en México no hay todos los días. Esto sí, 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 sí. Este es un quino de purim. Tiene que ser... Para el profesor de Bereshes. Desde México, Shahi y Este Mir. ¡Bereche! ¡Bara! ¡Ele aquí! ¡Esta se me ha impresionado! Shahi, Este. Muy, muy bien. Y ahora no veo nada. ¿Quién dice profesor de Bessinantam? ¡Uh! Para el profesor de Bessinantam, vamos con nuestros amigos. En Chile, la familia Rosenberg. ¡Bessinantam! 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 ¡Una dejo! 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 de Purim. Poso Yogati. Lo vamos a decir acá en Buenos Aires a algunos cumpleaños. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Y mazotov! Poso yogati desde Chile y de la familia Zunino. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Poso yogati desde Panamá, familia Camachi! ¡Muchas, muchas gracias! Y por último, Poso Yzmach y Yeji le van a decir cumpleaños de acá, de Buenos Aires, Argentina. ¡Ybija, quizás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es team,isés, gather, 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 gather 번,essa tab,hera Yo soy, te vas a decir Y hago mira Y aquí hay número, hay número, hay número, hay número en la camisa cloce, ha y no me voy Y aquí hay número, hay número, hay número, hay número en la camisa cloce, ha y no me voy Para que sea un quinus como corresponde, ya hicimos una parte Hicimos toiro, dejimos Y entendimos también algunos de los dos Ahora vamos a decir El tirín del rebé, pónganse de pie Y luego Vamos a ponerse doque todos Ahora en el momento del Quinos de mirar, de participar Todos juntos Vamos a decir el tirín del rebé con muchos hayos Ad in noi Hoy hay el timbrón Ad in nuestro Espero que todos ustedes ya tienen la mano. Y si no vayan corriendo, yo lo voy a poner muy lento para que lo hagamos todos juntos. Yo voy a poner 100 pesos argentinos. Ustedes seguramente saben que el Rebe en muchas ocasiones antes de Purim, antes de Pesach y en otros momentos especiales dedicaba un tiempo especial en 770 para hablar únicamente a los chicos. Los llamaban Rally o Kinus, Kinus de Tzibes Hashem. Esos son los Kinus de Tzibes Hashem originales que los Hayolem hacían con el Rebe. Cada vez que el Rebe unía a los niños antes de algún Hag o durante el Hag, el Rebe le explicaba a los chicos cuál es el mensaje para hoy en día para un Hayal en Tzibes Hashem. El siguiente mensaje está basado en las hijas del Rebe sobre lo que se puede aprender de Mordechai Atzadek hoy en día. Algo que siempre me hizo decir wow, wow, es cuando escuchaba como Mordechai tuvo el coraje de decir yo no me tiro al piso delante de Oman. Toda la gente, todos se tiraban al piso delante de Oman. Nadie tenía la firmeza de decir yo no. Pero Mordechai, él lo tenía en claro. Soy Yehudí. Yehudí quiere decir no sé que viene del Shebet Yehudo. Yehudí quiere decir que él es uno que sirve a Hashem. Soy Yehudí. 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 ¿Qué es el nombre Yehudí? Suena como si fuera alguien que viene del Shebet Yehudo. Pero no. La Gemora Megile dice que cualquier Yehudí que es Coyfer, que niega de aceptar a Aboy de Zoro, se llama Yehudí. Y por eso, Mordechai de Benyomen se llama Yehudí. Él baja la cabeza solamente a HaKadosh Baruch Hashem, creador del mundo. Y no a Oman y no a nadie más. Eso es un Yehudí. ¿Quieres ser vos como Mordechai? ¿Te crees que tienes tanto coraje? Es muy simple. La próxima vez que vos vas al almacén, al negocio, al supermercado, y ves un caramelo que no sabes seguro si tiene un buen herger. no sé seguro si es kosher y enseguida escuchas la voz de homón deciéndote no es una voz que habla no es tu propia voz la voz que vos tienes en tu cabeza deciéndote es dulce vi que otros lo comen no pasa nada de si una buena broja y ya va a ser kosher ahora tienes para elegir vas a ser como todos los demás que se tiraban al piso delante de homón y decían si hago lo que vos quieras o te vas a hacer como mordecai y vas a pararte derecho con firmeza y decir yo bajo la cabeza solamente a kodesh borgo yo le hago caso a shem y no a vos homón homón vos quieres que yo coma cualquier cosa que te haga caso a vos pero yo le hago caso a kodesh borgo el rey del mundo bien 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 ustedes ya saben que cada que nos ahora estamos trabajando los y ahora estamos haciendo mejor pero estamos aprendiendo su sentido ok porque habíamos dicho muchas veces ya que no alcanza decir con hayos que hay que hacerlo pero también hay que entender así son nuestras armas como corresponde un arma contra el yetzer ore si entendemos lo que estamos haciendo funciona mucho mejor esto es el pozo que mejor de verdad lo hice junto con mi amigo mendi hbam lo pasamos muy bien haciéndolo y espero que lo disfrute sáqueme de acá mendi 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 qué estás haciendo huya qué estás haciendo qué estás haciendo qué es esto para qué sirve esto para hacer el pozo we hold of odor qué tiene que ver esto con me hold of odor salir de mitzrayim no querido tengo que hacer mitzrayim bueno tenés razón sí qué tengo que decir tienes que decir de dónde viene el pozo por esa casa sin de la cabeza qué es un hummish no una gemore qué me dice que dice ahí dice acá bejol doir vo doir hay ob odom lir ois es achmo que iluhú yotso mi mitzrayim mitzrayim el significado simple de este pozo que es espera 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 los chicos todavía no saben cómo decir las palabras vení espera un segundo hagámoslo como decimos la otra vez vejol doir vo doir chayob odom lir ois es azmo que iluhú yotso mi mitzrayim wow yotso ok isho vejol doir vo doir chayob odom lir ois es azmo que iluhú yotso mi mitzrayim oh yotso mi mitzrayim no duro niotso mi mitzrayim es que iluh iotso mi mitzrayim es yotsoi iotso ma' mi mitzrayim o ya está ni rato xilis y lhusun literal de este pozo es Behol Doir Vodoir En cada generación Hayo Vodon está obligada a la persona Lirois es Atzmoy de verse a sí mismo que Ilu, Hu, Yotomi, Mitzray como si fuera que él mismo salió de Mitzray Lirois es Atzmoy, verse a uno mismo Hace muchos, muchos años en Mitzrayim el rey Parón hacía sufrir mucho a los Yehudim ¡No te olvides de nada! ¡Volvédate a trabajar! ¡Si no te voy a pegar! ¡Para! Yo ya salí de Mitzrayim ¿Qué más de vos? ¡Ah, me dejé de mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uff! Muy fácil eso, ¿eh? Como decías Asem nos sacó de Mitzrayim y nos convirtió en sus propios sirvientes Y si no fuera por Hashem que nos sacó de Mitzrayim en ese momento ¡Hoy en día todavía seguiríamos siendo esclavos en Mitzrayim! El significado de este pozo hoy en día es... Espera, 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 Mendy ¿Qué? Eh, cambiar la ropa Tienes que ponerte ropa moderna parece No ropa de Mitzrayim Eh, a ver Yo te tiro la camisa, ¿querés? Sí Y... ¡Uah! Mucho Y el significado de este pozo hoy en día es... Hashem nos sacó de ser esclavos de Paroi para ser sirvientes leales de Hashem para siempre y nunca más ser esclavos de Paroi ¡Ah, viene Paroi devuelto! Pero Paroi no se vista así hoy en día ¿Ah, no? No A ver... ¡Ahora sí! No, tampoco así ¡Ah! ¡Ah! No, tampoco así ¡Ah! 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 ¿Ahora? No, tampoco así ¡Uff! ¿Y cómo parece Paroi hoy en día entonces? Y Paroi hoy en día es el Ixerore que tenemos cada uno de nosotros El Ixerore de cada uno de nosotros quiere que seamos sus esclavos Pero cuando Hashem nos sacó de Mitzrayim ¡Ya nos dio las fuerzas de nunca ser esclavos del Ixerore! ¡Nunca más! ¡Solo sirvientes de Hashem! Ahora vamos a escuchar cómo nuestro Rebe lo dice Fíjense en lo que dice el Rebe Se encuentra en la palabra Mitzrayim Si, 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 si En diez minutos más, ahí voy ¡Bindi! ¡Hay que hacer una hora! Bueno, en cinco minutos, ahí voy ¡Un segundo! ¡Un ratito nada más! ¡Ay! El Ixerore me tiene atrapado Pero Hashem ya me dio las fuerzas para vencer al Ixerore ¡Mami, ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! Voy más Omar... Omar Robo ... ... Omar... Omar Robo ... Omar... ... Pero no sé, esto no es para mí La Gemora no es para mí No soy de las familias que sabe estudiar de Gemora No sé estudiar Gemora No tengo cabeza No soy ningún genio No sé estudiar Gemora Chau ¡Ay! El Ixerore me tiene agarrado Estoy de vuelta en un Mitzrayim El Mitzrayim de pensar que yo no soy capaz Ni tener cabeza Ni que mi familia es la mejor para estudiar Gemora Salir de Mitzrayim y decir que sí ¡Yo sí puedo! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta vez vamos a estar rifando de nuevo 3, 3 sorteos, 3 rifas de 8 mil pesos en Crazy Art por la familia Bendajan. Ok, here we go. Ok, primer ganador es el número 26. Pronto dirás yo quién es el número 26. Ok, eso tengo 12, 13, 14. 12, 13, 14. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20. Muy simple eso. Ok, primera ganadora es de Buenos Aires, Musia Schechter. Muy bien, Musia. Mazel Toi. Ok, segundo. Vamos. Go. 22. No se va demasiado lejos. 22. 22. Es 12, 4, 23, 22. Es Frumi Plotka. Ah, felicitaciones Frumi. Y por último. Ready? Mirad acá, esto sí está bueno. 11. 11 va a ser el número del tercer ganador. Y eso es... Nechama Dina Gutermann de este Panamá. Vamos a contactarnos con vos para ver cómo hacerte llegar el premio. Boys and girls, this is the end of the late Purim Kinos. Thank you for participating. Be'ezus Hashem, we will meet again. In the next hakel, around Yudah Aleph Nison, Heire kinderlach, Be'ezus Hashem. Nexte Kinos wird sein. Be'erech, Yudah Aleph Nison. Geburtstag fu'n... Fu'nuestro. Fu'nze Rebe. No te olvides que si quieres participar en la competencia del próximo Kinos, de lo que sea, puedes mandar un mensaje al número que aparece acá para recibir notificaciones cuando es el siguiente Kinos y cuáles son las reglas de la competencia. Hasta la próxima. Muchas gracias por participar. Moshiach Ya.